¡Hola amigos! ¿Cómo están? Como podrán ver en el título del día de hoy vamos a estar probando este hub ¿Qué se supone que aclara? He leído muchos comentarios y yo sé que salió hace 25 millones de años, pero apenas lo pude conseguir yo Me costó 20 pesos y vamos a ver si no nos deja sin carne Así que, ¡comencemos! Bueno, lo vamos a proceder a abrir Quería esperar a dejarlo hasta que quede el vídeo, ¿verdad? Porque me encanta que me digan cosas Bueno, bien estrellado Está Para que lo leo Huele... Huele bien feo Bueno, es un olor que me gusta No, huele bien feo No, ni modo Yo había visto vídeos que tenían semillitas Y este creo no tiene, o no sé si es una semillita, pero no tiene nada Creo que compré la copia de la copia Huele bien feo Pero bueno, aquí tengo agua y se supone que te lo... como si fuera un favor normal, te lo untas Y te esperas 7 minutos más o menos y se va a ver la diferencia Así que vamos a proceder a hacerlo y vamos a ver la diferencia Bueno, se supone que saca mucho espuma Yo no sé cuál compré, no sé si compré la copia, no sé cuál compré Pero si saca espuma, no sé si leo, que saque más ¿Sabe quién dijo que saca un montón y se untaba la espuma? Pero yo no creo A ver, ya tengo así y me lo voy a entrar en este brazo Este es el grueso de las pruebas Como que se reseca mucho O sea, luego luego te lo untas y se seca Cuando como que ya no tiene agüita, se seca Si se me cae la piel, me saben que puedo O sea, voy a esperar 7 minutos con el brazo así Y vamos a ver si lo aclaro o no, o sea, si se ve Con el favor Vamos a esperar 7 minutos y ahorita vengo Han pasado 2 minutos y el brazo se me secó Se me secó completamente el jabón Ya es como pintura o no sé Pero yo no lo aguanto Bueno Vuelvo en otros 5 minutos Por fin Ya pasaron los 7 minutos Y esto huele feo No sé si yo compré lo peor Pero güey, ¿qué me esperaba por 20 pesos? Y veía yo que lo vendía aquí en 120 Y era el mismo Pero igual y en mi enojala o no sé Yo me sigo viendo igual de prieta que de costumbre Pero ahorita que me lo quite Veremos todo Aquí tengo una toalla Ya me voy a proceder a quitar Ay, ya me aguanté todo Ya está Y al rato, fuera dejo de ver No, espérate En esta mano me la puse Dejen prenderla No, ya no Me la puse Me la puse Me la puse en esta mano O sea, yo me veo Igual Y esta fue en la que No me la puse No sé Pero yo me veo No 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 sé Creo que me veo más blanca de este que de esta No sé Si se ve Un poquito Un poquito Más blanquito Este Que este Si se ve un poquito la diferencia No sé si A ustedes les voy a dejar Igual que a mí No sé si les voy a dejar Diferente Si lo quieren usar Puse O sea, nada más Hace el olorcito No sé por qué huele Así de fecha Pero bueno Pero si les sirve O si no les sirve O si tienen una experiencia Cuéntenmela aquí abajo En un comentario Para yo saber Cómo se debe de usar bien Porque según yo Así es Pero a veces Uno se equivoca O no lo sabe O no Ya saben Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Denle like Compártelo Para que suscríbete Mis tonterías Y Suscríbanse aquí abajo Y le ponen A activar Todas las notificaciones Por favor Youtube no me paga No me quiere Pero por favor Ayúdenme Para que Mi canal vaya creciendo Ya somos 2700 y algo O sea que ya voy por el cambio Bueno amigos Te despido Mi nombre es Carla Mendoza Y espero que tengan Un excelente día Adiós